Hablemos primero de acerca del baño de crema. Nuestra rutina normalmente en tiempos pasados era utilizar primero el shampoo y después utilizar el acondicionador o el baño de crema. En Belagere tenemos una técnica infalible que recomiendo que a partir de este momento comiences a hacer. Primero aplicamos nuestro baño de crema con el cabello seco de medios a puntas para nutrir e hidratar tu cabello. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Cuando el cabello está seco tiene mayor posibilidad de absorber todos los nutrientes de nuestro tratamiento y por este motivo nosotros recomendamos que siempre antes de entrar a la ducha, es decir con tu cabello seco y sucio, no importa, colocar nuestro baño de crema de medios a puntas. Después de este paso vamos a dejarlo reposar o vamos a dejarlo actuar 15 minutos con un gorrito de semilla que más tarde te voy a explicar cuál va a ser su uso.